Para ti, Colombia A Colombia canto yo, gente corra con amor Son tan lindas sus mujeres, como pétalos de flor Santa Marta, el rodadero, la playa de más sabor Barranquilla y Cartagena, en la cumbia lo mejor Hasta Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Se baila mi porro en Patamón En Maraca y Bocara, Casi Valera Se goza con todo su pleno Yo lo gozo también con mi morena, mamá Se baila mi porro en Patamón En Colombia y también en Venezuela Se goza con todo su pleno A Colombia canto yo, gente corra con amor A Colombia canto yo, gente corra con amor Santa Marta, Santa Marta, el rodadero, las playas de más sabor Barranquilla y Cartagena, en la cumbia lo mejor En la tierra de sabor y cumbia buena Se baila mi porro en Patamón Báilalo, 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 báilalo con cinta buena mamá Se goza con todo su pleno Esta porro en Patarello hasta el día que me muera Se baila mi porro en Patamón En Maraca y Bocara, Casi Valera Se goza con todo su pleno Santa Marta, Barranquilla y Cartagena Se baila mi porro en Patamón En Maraca y Bocara, Casi Valera Se goza con todo su pleno Báilalo, báilalo, báilalo con cinta buena mamá Se baila mi porro en Patamón Son mujeres como flor en Primavera Se goza con todo su pleno Allá nos vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!